En acatamiento a las medidas anunciadas por el Poder Ejecutivo y las autoridades de salud, el Banco Popular informa a sus clientes que las oficinas ubicadas en zonas del país declaradas en alerta naranja, en medio de la actual emergencia, permanecen cerradas desde este lunes y hasta el viernes. Una de esas agencias se ubica en Ciudad Nehli, en el Cantón de Corredores, que se mantiene en alerta naranja. Dichas oficinas, priorizando el cuidado de la salud de las personas, se mantienen de igual forma cerradas los fines de semana. Por su parte, las oficinas que se localizan en zonas como alerta amarilla, atienden al público con horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde, aplicando todas las medidas de seguridad y de resguardo de la salud para la clientela, administración al 50%, capacidad de oficina, distanciamiento, uso obligatorio, mascarillas o caretas, entre otros. El Banco Popular reitera el llamado a la clientela a quedarse en casa y aprovechar el uso de los canales electrónicos, como el sitio web del banco que es www.bancopopular.fi.cr y la banca móvil BPDC, así como el uso de medios de pago como tarjetas de crédito y débito, cajeros automáticos a los canales de atención telefónica para realizar consultas, gestiones y trámites.